Casi 400 años después de su muerte, Madrid está más cerca que nunca de recuperar los restos de Miguel de Cervantes. El lunes comenzará en el convento de las Limitarias Descalzas la primera fase de esta búsqueda. Veremos si esto acaba incluso con unos restos que sean analizables en el laboratorio. Y la búsqueda se tiene que hacer precisamente con una tecnología no invasiva como la que se plantea a través del georadar. Es decir, es un edificio que está muy bien restaurado, que está muy bien cuidado. Nosotros no podemos empezar a romper y hacer catas de cualquier manera. Para eso, previamente, sería el paso del georadar que da comienzo el lunes. Jamás antes se ha tratado de localizar la tumba del escritor fallecido en 1616, a pesar de que un estudio de la Real Academia Española documentó que sus restos nunca salieron de las Trinitarias. Venteando la muerte, sobre 1615, solicita de la patrona autorización para poder enterrarse en la iglesia que está fuera de lo que es el convento, como he dicho, de la clausura. La patrona, o hija de soldado, ve a este hidalgo empobrecido, pero mutilado, que vive con dignidad, que le pide esa merced. Y en agradecimiento a los servicios que ha dado, y en ternecida, porque le recuerdo un poco la figura del padre, le concede esta merced, que hace válida también para su esposa. Si finalmente fueran hallados, sería posible su identificación por la caracterización antropológica. Cervantes sufrió, en ese año, tres arcabuzazos, dos en el pecho y uno en la mano izquierda. Estuvo varios meses hospitalizado en mesina. Es decir, no fue una lesión ligera, con una simple herida. Si tras estas lesiones en toras y en mano izquierda, estuvo varios meses hospitalizado, es que algún tipo de señal probablemente o razonablemente debería quedar en el esqueleto. El mismo Cervantes se describe como un hombre cargado de espaldas, a su edad, probablemente tendría ya una artrosis, como puede ser lógico, una persona cercana a los 70 años, tiene que tener su artrosis de columna vertebral, con una nariz curva. Y describe, en ese momento, unos pocos años de su muerte, que solo tiene seis dientes en la boca. Todos los demás dientes los ha perdido en vida. Las tres fases del proyecto, búsqueda, exhumación y análisis, costarían en total unos 100.000 euros, aunque de momento el Ayuntamiento de Madrid solo ha comprometido los 12.000 euros de la primera.